¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a aprender! El abecedario. A. Como avión. B. Como bebé. C. Como casa. D. Como delfín. E. Como elefante. F. Como flor. G. Como gato. H. Como helado. I. Como isla. J. Como jarrón. K. Como kiosco. L. Como lámpara. M. Como mesa. N. Como nube. N. Como piña. O. Como oso. P. Como perro. Q. Como queso. R. Como ratón. S. Como sol. T. Como tortuga. U. Como uvas. V. Como vaca. W. Como wilson. X. Como xilófono. Y. Como yo-yo. Z. Como zanahoria. Una vez más. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Ñ. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Z. Gracias por ver. No olvides suscribirte. Hasta pronto.